Pasaron varias cosas en la clasificación de Silverstone y muchas de ellas fueron definitivas para que los Mercedes llegaran al lugar donde llegaron a ocupar el 1-2 cosa que no sucedía desde Brasil 2022 y que le permitiera a Joe Russell quedarse con una pole position por tercera vez en su carrera bienvenidos soy Adrián Puente este es mi canal de youtube telemétrico F1 la quali de Max Verstappen es una de las llaves que explica por qué los Mercedes e incluido los McLaren estuvieron por encima del piloto campeón del mundo más concretamente Norris la quali de Max tiene algunas cosas para entrar en detalles el primer detalle es cómo venía Max a lo largo del fin de semana mucha tabla mucho número pero lo que quiero que entiendan es lo siguiente libre 1 libre 2 libre 3 en ninguno de los tres casos Max Verstappen estuvo en la punta en ningún momento es cierto tuvimos tres escenarios muy diferentes en el primero Norris en el segundo Norris en el tercero de Russell primera tanda seca segunda tanda mixta tercera tanda mojada en donde mejor anduvo por clasificación Verstappen fue en la mojada quinto lugar pero fue una diferencia bastante grande en relación a Russell prácticamente estuvo a 8 décimas de segundo para lo que habitualmente está Max Verstappen es bastante lo que quiero decir que todavía estaba en plena búsqueda el campeón del mundo del setup ideal del auto pero como pasó prácticamente para todos esto iba a ser difícil por las condiciones de la pista cambiantes las condiciones iban y venían cuando llega la clasificación en la cual y 1 curva número 9 la que se llama cops es una curva muy veloz pasaba esto Verstappen hacia adelante se va primero a falto después leca rebota golpea daña el piso se va por una fuga que tiene la curva número 19 retoma más adelante y más allá de perder la vuelta el problema es que se generaba un déficit muy grande desde el punto de vista aerodinámico con una ruptura en el piso más de una vez le expliqué lo que es la cuestión del piso en los autos de hoy en la fórmula 1 porque desde 2022 estamos con el efecto suelo y el efecto suelo es un auto que cada vez está más apretado contra el suelo y cuanto más apretado el contacto sensibiliza más por supuesto esa estructura cuando vamos a la telemetría y vemos el comparativo por ejemplo con George Russell que fue el poleman lo que se ve es el déficit que aparece casi de manera constante y en particular en la q3 de un auto reparado como el de Verstappen con un auto entero como el de Russell Verstappen es el azul la rayita azul están un poquito fundidas confundidas por eso es difícil de percibirlo Russell es un celeste muy clarito casi verde pero hay dos sectores que hay que señalar uno y dos perdón uno y dos los dos círculos más grandes la entrada cops la entrada stow ustedes saben que después de cops entran magot beckett y chapel donde ahí se usan más los frenos pero en los dos lugares de aceleración plena que coinciden con el sector número 3 la rayita verde o celeste más clara siempre está arriba del azul quiere decir que la aceleración es mucho más eficiente en curvas de alta velocidad como cops y como stow acá se ve otra vez el fenómeno donde Russell siempre está por arriba en la llegada stow incluso sacándole 9 kilómetros por hora más rápido el piloto británico al piloto neerlandés al campeón del mundo y acá vemos la progresión de la mejora de Verstappen que no fue suficiente en la reparación del piso piso roto hace lo que puede q1 Verstappen termina 31 3 contra 29 5 1.8 lejos y al borde de la eliminación porque tuvo que mejorar en esas condiciones su vuelta acá tenía una pérdida aerodinámica por el piso roto importante por la maniobra que les mostré hace un ratito yéndose en la curva número 9 reparan el auto lo van mejorando no le pueden cambiar el piso porque no hay tiempo y si eso sucediera en el transcurso de la noche hay penalización reparan el piso ganan sustento aerodinámico Verstappen clasifica sexto a dos décimas de diferencia con norris vamos a la última parte de la clasificación la q3 Verstappen se acomoda a casi a cuatro décimas en relación del tiempo de russell eso estaba manifestado en los parámetros telemétricos y aerodinámicos que les mostré en el gráfico anterior piso roto la gente de red bull nos da esta data perdieron 100 puntos de eficiencia aerodinámica equivalente a un segundo más menos nos tomen esto porque hay que ver qué tipo de rotura tuvo y qué pieza se rompió en el piso cosa que no van a decir y cuál fue la gravedad de esa rotura una pieza que se fue por el aire una fisura en alguna parte del piso no lo sabemos lo que siempre nos dicen es que un punto de impacto aerodinámico generalmente es una décima de segundo lo que nos dice red bull que sobre el final de la tanda pudieron recuperar hasta llegar a un déficit de 20 puntos empezaron con un déficit de 100 por la rotura terminaron con un déficit de 20 puntos entonces la diferencia era en relación a norris aproximadamente de cuatro décimas esto se ve en el reloj si se ve en el reloj porque verstappen cuando llega a cuarto acá acá dice 0.384 casi cuatro décimas la pregunta es verstappen en condiciones normales podría haber logrado la pole position no lo sabemos pero seguramente hubiese estado más cerca quedó claro con este gráfico y con este otro gráfico que nos habla del impacto aerodinámico cuando un piso se rompe la pérdida que tienen los autos es notable otro de los puntos importantes de la clasificación norris versus los mercedes porque si alguien peleó con los mercedes y en condiciones normales sin roturas de por medio fue el ando norris pero norris convivió con un error último intento de q3 los mercedes ya estaban declarados como sus principales rivales llega a la curva número 3 primer sector curva 3 villas curva 4 loop la zona más lenta del circuito la parte que hay que negociar y resulta que sucede para norris algo inesperado lo que sucede para norris es esto disculpen en ida y vuelta corrige acá corrige acá dos veces la corrección dos veces la corrección acá perdió la vuelta era el segundo intento de los dos que generalmente están planificados en la q3 donde termina de verse esto se termina de ver en los tiempos definitivos de los cuatro primeros ya hablamos de verstappen rassel hace dos tiempos muy rápidos sector 2 sector 3 ahí es donde le saca la diferencia a louis hamilton que louis hamilton arrastraba una diferencia favorable en el sector número uno y lando se equivoca acá y el error de acá lo lleva a perder con hamilton y lo lleva a perder con rassel cuando se da cuenta de que esto lo llevó a la derrota levanta en el 2 se guarda en el 3 no tiene tiempo entonces para norris quedó reservado el tercer lugar por detrás de los mercedes la pregunta es si no hubiese cometido el error hubiese peleado la pole sin dudas la hubiese logrado no sabemos porque la definición de la pole estaba atado a cuestiones muy muy finitas muy reducidas me quiero quedar con el duelo de los mercedes donde ganó rassel donde ganó hamilton y por qué ganó rassel este gráfico nos demuestra que el verde o el celeste bien clarito rassel el lila es hamilton esto representa el 68 por ciento o más del 68 por ciento de la pista dominado por rassel y poco más del 31 por ciento de la pista dominado por hamilton hamilton perdió pero había ganado en el primer sector y cuál fue la clave para ganar ese primer sector y estirar todavía más el debate bueno en la parte final del primer sector que es la parte lenta donde se equivocó norris que representa una porción muy importante del circuito porque es frenada y doblar para la derecha frenada y doblar para la izquierda y retomar después la subida de wellington straight dicho sea de paso en la transición del sector 1 con el 2 también logra una alta performance louis hamilton esta vuelta explica por qué hamilton gana en el sector número 1 después no después rassel termina dominando los otros dos sectores y acá se lo ve claramente sector número 2 que es todo este triángulo sector número 3 hasta acá donde claramente le saca ventajas en magos becker chapel esto sin dudas es muy decisivo para la vuelta le saca la diferencia también en cops le saca una grosera diferencia en stow y ahí termina de lograr la pole position y para terminar aparece en escena checo chico pérez allí se va el auto en la leca el auto perdido el auto irrecuperable pedía ayuda no se puede pedir ayuda nadie te puede empujar lamentablemente terminó haciendo el trompo arriba de la leca porque si como sucedió con verstappen por ejemplo seguía en línea recta y la propia inercia de la velocidad a la que venía le permite seguir derecho tal vez hubiese escapado a la leca pero no pudo porque siguió siendo el trompo arriba de la leca y se termina enterrando acelera 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 y el auto no salía él dice que adelante tenía un poco de grip un poquito de agarre si lo tocaban si apenas lo empujaban iba a salir pero eso es ilegal eso no se puede entonces así como llegó se tuvo que bajar ratificando el terrible sábado que habitualmente tiene checo pérez lo condenó en la última fila veremos las condiciones pistas y son apropiadas para recuperar o todavía condenarse un poco más en un momento donde la butaca de checo pérez si bien está ratificada por contrato por dos años más está severamente cuestionada por rendimiento lleva cuatro o cinco carreras no pudiendo hacer nada más allá del día sábado desde miami que se desmoronó el ritmo de checo pérez y no sólo no es el segundo piloto de red bull no está siquiera entre los 10 pilotos más efectivos de la actualidad y esto para el campeonato de constructores es un dolor de cabeza ahora qué fue lo que pasó con checo pérez neumático blando sobre una pista húmeda todavía fría en proceso de secarse la temperatura de los neumáticos no fue la adecuada y lamentablemente el auto se le escapa le sobrevira se le va de atrás para adelante hizo lo correcto bueno en alguien que busca resultados no puede esperar mucho más y tiene que buscar la manera de hacer algún tipo de diferencia en el momento en el que estaba la clasificación la q1 la clasificación inicial donde todos habían ido con neumático intermedio que son para lluvia suave cuando la pista había empezado en proceso de secado y normalización algunos estaban empezando la transición hacia el neumático slicks el neumático para seco y como corresponde en clasificación tiene que ser el rojo en ese proceso estaban leclerc estaba botas estaba richardo y también entraba checo pérez o sea no era una decisión alocada la de checo y la de su ingeniero de carrera de intentar con el neumático blando cuando la pista se estaba secando había otros que iban en esa un proceso el problema que por alguna cuestión que seguramente tiene que ver con la puesta a punto no le pudo descargar más temperatura en un tramo corto de la vuelta como para hacer un registro de clasificación que lo llevara a meterse en la q2 lo que pasó con checo no es una locura está dentro de lo lógico el tema es porque no le pasó a los demás porque checo por algún lado está sobre exigiendo un rendimiento que todavía él no puede hilar y en los momentos de mayor muñeca porque hoy llegamos a la conclusión y ojalá esto se revierta que la situación de checo pérez hoy pasa más por acá que por el auto porque se supone que está en el mejor equipo y se supone que está en el segundo mejor auto de todos los que hoy están compitiendo claro ahora ya lo maclaren lo pasaron definitivamente y en ese debate está mercedes hoy checo en el mejor de los escenarios queda reducido lamentablemente a un sexto lugar en el mejor de los escenarios pero ni siquiera está llegando a esa instancia obviamente bajo esas circunstancias no hay forma de no potenciar las especulaciones respecto de quién lo va a reemplazar incluso antes de que termine la temporada 2024 y ahí es donde se le hace un agua red bull porque tampoco tiene aspirantes calificados porque richardo no lo es hoy y lean los son es un chico muy joven que necesita su tiempo de maduración y lo más probable que red bull no espere esos tiempos de maduración dadas las emergencias a los que checo pérez somete a hoy al equipo crónica de cual y silverton reino unido inglaterra un placer como siempre gracias por su compañía